Hola, soy Monty, la masita naranja. Voy a mantener este video bastante casual e improvisado, por lo que me verán balbucear más seguido de lo común y posiblemente podrán escuchar el eco de mi habitación. Me he ausentado por mucho tiempo. ¿El motivo? He querido descansar un poco. Y bueno, en estas últimas dos o tres semanas, tanto a mí como a mi esposa nos dio una fiebre tenaz. Más allá de eso, me he enfocado mucho más en mi trabajo y en mi vida personal. Por un lado, Tukutuma ha tenido una grandiosa y acogedora recepción. Como co-creador, estoy muy feliz de que le guste tanto a su audiencia. Y me enorgullece abiertamente el talento de los creativos, ilustradores, músicos y animadores que ponen su corazón y talento en este. Con eso dicho, trabajar en un proyecto que me apasiona significa tener menos tiempo para mis videos de Monty Town. Por otro lado, quienes me siguen en Twitter o ex o como se diga, sabrán que estoy frecuentando apariciones en espacio con mi amigo Forrest Drau, donde discuto temas de industria de manera super casual y entretenida en un formato similar al de un podcast, pero mucho menos planificado. Ahí conocí a un grupo de amigos nuevos y pues, no les mentiré, es genial pasar tiempo con ellos. Vemos películas juntos, jugamos videojuegos, etc. Realmente el tiempo de descanso que tiendo a usar en Monty Town lo he estado utilizando para socializar con amigos y en cierto modo eso me revitaliza. Recuerden que este canal es más que nada un hobby para mí, no monetizo de este y mi meta siempre ha sido utilizarlo como un medio para transpirar mis hiperfijaciones o inspirar al espíritu creativo de artistas jóvenes. A veces simplemente tengo que tomarme pausas. No obstante, mentiría si les dijera que no me emociona que llegamos a los 30.000 suscriptores. Es un logro grandioso y me adula inmensamente que disfruten tanto de mi contenido. Para celebrar, muy pronto sacaré el video de preguntas y respuestas que tanto les prometí. Todavía tienen chance de preguntarme cosas, ya sean personales o de arte o lo que gusten. Y pues, ya. Creo que el desarrollo de videos va a bajar un poquito su velocidad por un tiempecillo, al menos hasta que me sienta completamente descansado. Espero esto no les moleste. Para ser más transparente con ustedes, les diré sobre tres videos que están en desarrollo. En el primero, mi esposa me hizo ver todo Dragon Ball, así que verán la reseña no entintada y nostalgia de un tipo en sus 30s que jamás ha sido expuesto al patrimonio de Latinoamérica. En el segundo, haré un remaster total de mi video de ARMS. El primer video lo tuve que quitar. Hay muchas cosas con las que ya no estoy de acuerdo y siento que he madurado mucho como youtuber y puedo analizar este juego de una forma más concreta y menos arrogante. Además de que soltaré datos adicionales aquí y allá. Y en el tercer video, para terminar, hablaré sobre Dead Meat, la serie cancelada de Maxwell Atoms, el creador de Billy y Mandy. Y bueno, nada. ¡Chao!